Mamá, es mejor que no te presentes aquí a todas horas. Pero si casi no te veo. Es que tengo un montón de trabajo. Y ya sabes, tengo que documentarme. Solo digo que no estoy en condiciones de entretenerte. No tengo buenas historias. Hija, ¿no quieres hablarme de nada? ¿No has oído lo que acabo de decir? Lo que necesito ahora mismo es escribir, ¿vale? Este es mi despacho, esta es mi mesa y estos son mis compañeros de trabajo. Si estuviera en una oficina de verdad, no vendrías y te sentarías en mi mesa y acariciarías a mis compañeros de trabajo, ¿verdad? No. He hablado con mi psicóloga de esto y creo que es hora de poner ciertos límites. Claro. Lo entiendo. Tú tienes que escribir y yo tengo que salir de tu despacho. Pero no tienes que irte ahora mismo. Da igual, da igual. No quiero saltarme ningún límite. No sé, siempre parece malhumorada. ¿Usted lleva tiempo viéndola? ¿Siempre ha estado tan enfadada?